¿Qué es la cooperación al desarrollo en España? ¿Qué es la cooperación al desarrollo en España? Universidades, sindicatos, centros culturales, el magma de la cooperación internacional del desarrollo, insisto, yo creo que es el gran fenómeno emergente de los últimos años en España. Esa constante reivindicación de muchos sectores sociales, de un mundo más justo, más libre, más solidario, en España se ha plasmado en muy poco tiempo. No tenemos esa evolución, tampoco en este campo, más paulatina que han tenido Francia, Alemania, Inglaterra, donde la cooperación internacional del desarrollo ha sido un fenómeno de décadas. En España, en cambio, se ha dado prácticamente en una década, o sea, a finales de los 80 o principios de los 90, por utilizar una caricatura, pero que responde a la realidad, la cooperación era o la hucha del Domun o una serie de mochileros con melena, en ambos casos absolutamente encomiable y elogiable, pero no dejaba de ser una cooperación internacional del desarrollo asistencialista, caritativa, voluntarista, insisto, absolutamente admirable, pero que no respondía a un fenómeno social, con un apoyo público, de todo tipo de instituciones. El fenómeno de las ONGs no había eclosionado todavía, es decir, hace 20 años no había las miles de ONGs, no recuerdo ahora la cifra, pero son miles en España. Es decir, que yo creo que el apoyo social a la cooperación, por un lado, y el que haya un pacto de Estado, revelan efectivamente que se ha consolidado ese fenómeno emergente, que os decía al principio de la última década. Termino ya. Yo creo que la comunicación es algo absolutamente vital para que se conozca la cooperación, para que se evite también la demagogia, que ya empezó a aparecer, y va a aparecer más en los últimos años, o mucho me temo, de qué hacemos destinando mucho dinerito a los negritos del otro lado, cuando en España hay 5 millones de parados. Eso es ignorar esa demagogia ya aparecido, va a seguir apareciendo, y al compás de los vientos políticos es muy probable que esa demagogia acabe barriendo buena parte de los logros de la cooperación. Es una demagogia, por otro lado, fácil, que practican todos los días determinados periódicos, páginas web o televisiones, aunque probablemente ese tipo de medios de comunicación no seamos nosotros consumidores de ellos. Yo creo que la defensa ahí es fácil, es decir, la globalización es para todo, y la globalización también significa un esfuerzo común de lucha contra la pobreza, de lucha por la igualdad, y en un mundo donde todo está intercomunicado, los impuestos de un país donante como España, que es el octavo donante ahora mismo de Naciones Unidas en ayuda oficial al desarrollo, yo creo que están bien invertidos y bien destinados para lograr un mundo más justo y responder a las exigencias de la ciudadanía española. La lucha por la igualdad es el gran termómetro de la salud de la democracia de un país. Yo creo que en el momento en que un país pierde el ansia por la lucha por la igualdad, primero dentro de sus fronteras y después en un mundo cada vez más globalizado, yo creo que la salud democrática se ha perdido, se está perdiendo, y yo creo que ese es el gran objetivo de la cooperación internacional, la lucha por la igualdad. Entonces, en ese sentido yo creo que es vital que se destinen esfuerzos por parte de todos, de los actores de la cooperación y de los medios de comunicación, a que ese trabajo, a esa tarea, bueno, tenga cada vez más proyección y sea más conocida al final por aquellos que la apoyan, que es la gente que con sus impuestos y con su esfuerzo permite la cooperación internacional.